Bienvenidos a Misión Posible, este hogar, esta casita de amor donde acogemos a todos los emprendedores de la ciudad, donde llevamos a esas personas que han innovado, que han llenado de amor cada artículo y servicio que tienen en la ciudad para llevarlos a sus hogares, a los compradores, y pues finalmente Misión Posible es este espacio donde queremos llevar todos los productos a sus hogares. Hoy tenemos un emprendimiento muy diferente porque nace en un hogar, en un hogar con mucho amor, con una abuelita, con una mamá, y son ese tema textil que marca tanto la historia de Medellín, pero con retazos. Así que, Natalí, bienvenida de Retazos de la Abuela, cuéntanos acerca del emprendimiento, cómo nace, y pues claramente muchos de los que somos del campo, yo soy de Fredonia, y la abuela hacía todo con los retazos, entonces cuéntanos de eso. Bueno, buenos días, Dani, muchísimas gracias por la invitación a todo el equipo. Los televidentes les contamos, o les cuento, que Retazos de la Abuela es una iniciativa, es un emprendimiento familiar que nace precisamente de eso, de nuestra abuela. Hoy en día en Retazos trabajamos mis padres, mi hermana y yo, pero en compañía nuevamente de la abuela. ¿Cierto? Toda esta historia y toda esta herencia que ella nos ha dejado, nosotros con nuestros productos son colchas de retazos, ¿cierto? Siguiendo como toda esta tradición que nos dejan las abuelas. Lo que pasa es que nosotros tenemos una particularidad, y es que hacemos las colchas de retazos en tejido plano. ¿Esto qué quiere decir? Como puedes ver, son lisas, no son acolchadas. Entonces, eso permite ampliar mucho los beneficios que le damos a nuestros clientes. Y el primero de ellos, y por el que más nos reconocemos, es que te podemos ofrecer múltiples medidas. Entonces, si tú tienes una cama dos por dos, un colchón alto de esos doblepilos que están saliendo hoy en el mercado, tú te acercas a nosotros y nosotros lo hacemos a la medida que la persona realmente lo necesita como tal. Bueno, en este caso, pues, este uno lo tocaría y uno pensaría, esta es una sábana, ¿cierto? Es una sábana, efectivamente. La sábana es esa que trae los resortes en las puntas. Entonces, ¿qué estás teniendo? O sea, llegando, llevando a tu casa esa tradición, esas abuelas, las colchas de retazos, vueltas sábanas. Entonces, hacemos sábanas, tendidos, cortinas. Y también tenemos estos objetos decorativos, que son botellas elaboradas con retazos también. Bueno, cuando hablamos del retazo, es estas partes que nos sobran de las telas de grandes empresas y esos pedacitos que nos sobran son las que estamos haciendo. O cuéntanos, ¿cómo tienen ustedes esta tela? Bueno, ese es otro plus que va muy ligado a la filosofía de retazos de la abuela, porque en retazos de la abuela también queremos aportar al medio ambiente y lo que hacemos es que tomamos saldos textiles, excedentes textiles, los transformamos, entramos en este de reutilizar y confeccionamos nuestras colchas de retazos. Entonces, nada de esto llega al medio ambiente. Entonces, cuando compramos estas prendas que son tan necesarias en nuestros hogares, porque todos usamos la sábana, todos usamos la colcha, ¿estamos también cuidando el medio ambiente? Sí, estamos aportando al medio ambiente, no generamos ningún tipo de residuo, incluso nuestros propios residuos que salen de las máquinas los entregamos a otro emprendimiento y ya se encarga de hacerle otro nuevo proceso y configurarlo en otro producto. Entonces, realmente no estamos llegando nada al medio ambiente. Este es como un candelabro. Sí, es un candelabro. También lo vendimos para el Día de las Madres como un solitario, con su rosita para las mamás, para las abuelas. Entonces, es súper práctico y lo podemos incluso hacer en juego. Si tú quieres la colcha, te podemos hacer tu botella que te combine con la colcha. Miren, uno pensaría, y el efecto cuando yo llegué es pintado a mano, pensaría, pero cuando lo tocas, esto es tela, o sea, ustedes se toman el trabajo de cortar pedacito por pedacito y pegarlo. Y hacer la artesanía así. Y es algo muy bonito porque también tiene mucho que ver con lo que somos en retazos, que es poderte dar, además de la tradición, las medidas, pero también que todo sea particular, porque tú puedes escoger en la disponibilidad que tenemos todas las semanas, escogen los retazos, los colores, cómo quieres tu pedido y tú participas todo el tiempo de él. Bueno, en este momento, aunque yo estoy segura que ustedes han hecho más ese trabajo más que la abuela, estamos viendo las redes sociales de ustedes, porque ustedes ya están en redes sociales, llegándole a diferentes públicos, así que recordemos las redes sociales, el teléfono, aquí en pantalla, nosotros les estábamos dejando también como los datos y estamos mostrando los datos del Instagram de ustedes, así que este es el momento de que usted invite a todos los televidentes a comprar, a comprar, hecho aquí en Medellín, a comprar estos artículos tan hermosos, elaborados con tanto amor, y pues que de las redes sociales, sírtele. Bueno, nuestras redes sociales son retazos de la abuela, con Fletico, donde vas a encontrar TIS, vas a encontrar todos nuestros productos, todo lo que queremos recuperar de esa tradición de las abuelas. Y nuestro número de WhatsApp, donde puedes escribir, para escoger con cuáles telas quieres tu pedido, es 304-646-5518. Bueno, muchísimas gracias por acompañarnos hoy en Misión Posible, para nosotros es una emoción tener estos productos, donde encontramos que en el hogar se crean estos emprendimientos, cuando creamos esas finanzas o esa economía sostenible en nuestro propio hogar, y creamos esos productos con los que vamos a llevar, digamos, nuestra empresa familiar al éxito. Así que para nosotros es una emoción que nos acompañarás. Muchísimas gracias por la invitación, y también es como darnos a conocer, porque nos queremos ampliar, y queremos formar una red de abuelas aquí en Medellín, donde podamos traer toda esta tradición con ellas. Bueno, ahí está la invitación, para las personas que quieran más datos, y quieran más información, les recordamos que en arroba telemedellín, en nuestro Instagram, les estamos dejando en las historias toda la información de nuestros emprendedores. Ahora, ¿sabía usted que en estos momentos la DIAN y el Estado colombiano nos estaban dando ciertos beneficios con el tema de los impuestos? Sí, lo tenía muy presente, es muy importante. Bueno, aquí en un minuto con el experto, les traemos al director de la DIAN, quien nos contó un poquito acerca de esos beneficios, esos alivios que estamos teniendo por parte de las entidades estatales, para poder enfrentar esta crisis que en estos momentos estamos viviendo. Hemos establecido vía subsidio la posibilidad de cubrir el 40% de las nóminas de un salario mínimo de todas las compañías del país que hayan disminuido sus ventas en más de un 20%. En la DIAN estamos monitoreando esa facturación por sectores, por cada una de las compañías, para estar seguros de que estos auxilios, estos subsidios, le lleguen a las empresas que más lo necesitan. Por otra parte, hemos establecido los tres días sin IVA. Tres días en donde lo que se busca es inyectarle a la economía una posibilidad y un beneficio que reactive el consumo de los colombianos, esa confianza de los colombianos que tienen caja para consumir bienes y servicios dentro de la sociedad y que de una u otra manera podamos de esa manera lograr que ese dinero circulante le llegue a las empresas, le llegue después a los empleados y que de alguna forma sea multiplicado dentro de la economía colombiana. El recaudo de impuestos está directamente relacionado con el comportamiento de la economía. Si invertimos en lograr ya que la economía crezca, se mantenga, que las empresas salgan adelante, seguramente vamos a asegurar el recaudo tributario en el mediano y en el largo plazo. Por otra parte, hemos establecido otros beneficios para el sector comercial, el sector de restaurantes, posponiendo el pago de los impuestos. Es decir, no se tiene que pagar impuesto al consumo de los restaurantes hasta el 31 de diciembre. Y adicionalmente, le hemos dicho a todos los que tienen locales comerciales abiertos al público para vender bienes o ofrecer servicios y que por ocasión del aislamiento no han podido estar abiertos por más de dos semanas, esos locales comerciales no tienen que pagar el impuesto de IVA sobre los arrendamientos hasta el 31 de julio. Un minuto con el experto. Gracias al director de la DIAM por darnos esa información, por enviarme todos estos datos que son tan importantes para los empresarios y emprendedores no solo de nuestra ciudad, sino también del país. Bueno, muy importante esas empresas o esas personas que son líderes en sus barrios, en sus comunas y que ayudan creando esos colectivos para ayudar en las finanzas o la economía barrial. Y es que precisamente hoy nos acompaña uno de esos líderes, él es Camilo, Camilo Agudelo. Camilo, bienvenido con el colectivo Desenfoque. Hola, muchas gracias por la invitación. Bueno, cuéntanos qué es este colectivo porque lo que ustedes hacen es un trabajo muy bonito además de inspirar, de llevar el tema de la tecnología, del diseño y compartir también me imagino que los conocimientos con la gente que hace parte de su barrio. Claro que sí. Desenfoque es una organización social que nace en la comuna 15 Guayabal. Iniciamos como una organización juvenil que nos dedicamos a la producción audiovisual. digamos que con el tiempo se volvió una organización que busca como brindar o aportar al desarrollo a partir de la comunicación. Entonces, desde el 2006 nos volvimos una corporación y entonces vendemos diferentes productos para poder, digamos, mantener esa línea social y poder seguir haciendo trabajo comunitario en la comuna sobre todo. Hablemos de esos productos o servicios que ustedes prestan. Bueno, básicamente lo principal que hacemos es contenido audiovisual, videos de cualquier tipo y en cualquier formato, pero también estamos trabajando el manejo de redes, contenidos para redes, desde hace, el año pasado incursionamos en la radio, estamos haciendo también contenidos radiales y producción de radio para diferentes formatos, fotografía y también tenemos un proceso muy consolidado de formación en temas de comunicación. Bueno, aquí vamos a ver un poco de las redes sociales de ustedes para mostrarle a los televidentes el trabajo que ustedes realizan y es que usted me contaba además de la realización audiovisual, también han apoyado revistas, periódicos de la comuna o del barrio, entonces vamos a mostrar aquí un poquito de lo que vemos en el Instagram de ustedes y de lo que ustedes postean. Cuéntanos qué vemos aquí. Bueno, ahí como lo último que se estaba, la última producción que hicimos fue Retornar, que fue una serie digamos que contaba un poquito en cómo el confinamiento de alguna manera nos hacía retornar a nosotros mismos, había muchos personajes que estaban retomando actividades y cosas que los llevaban también como a un análisis muy existencial, entonces hicimos una serie con cuatro capítulos, con cuatro personajes de la ciudad, también hicimos Arrieros, Arrieros fue un video que se hizo con celular para una convocatoria del colombiano que cuenta un poquito del turismo urbano que se está haciendo en la Comuna 8, más específicamente en el barrio El Faro. Aquí vemos algunas fotografías de las personas que hacen parte del colectivo. Sí, pues en el colectivo ahorita más o menos somos 10 personas que los integramos y cada uno pues está como en un área específica, hay unos que nos dedicamos como a la parte comercial, hacer los videos institucionales y demás, pero también está como el colectivo que viene de la base de un semillero que hemos mantenido allá en la comuna, ya son 10 personas que apoyan procesos y realizamos programas de televisión allá en la comuna, realizamos radio y apoyamos un proceso en la comuna que es la red de comunicaciones y trabajamos articulados con el periódico y el CPA. Bueno, Camilo, para las personas que quieran ver estas producciones de ustedes, que quieran ver la serie, pues precisamente cómo nos estamos comportando, qué está pasando en el confinamiento con diferentes personajes de la ciudad, dónde los pueden ver. Claro que sí, estamos en el Facebook como Colectivo Audiovisual Desenfoque, en Instagram como Colectivo Guión Bajo Desenfoque y en YouTube encuentran las producciones como Colectivo Audiovisual. También hay una página que se llama Triple Wumi como una guayabal, ahí montamos todo el contenido que venimos haciendo a nivel comunitario con la red de comunicaciones. ¿Tenemos alguna promoción que le podamos brindar a los televidentes para quienes estén necesitando a sus empresas, alguna producción para sus redes sociales, el manejo de todo lo que es el audiovisual en las empresas? Digamos que ahorita en este momento surgió mucho la necesidad de fortalecer la presencia de las empresas en redes sociales, entonces tenemos un paquete muy positivo para esto y está como diseñado para las pymes y para esas empresas que apenas están como llegando al tema de las redes sociales. Bueno, ahí está pues la invitación, Camilo, para las personas que quieren saber de ustedes, que quieren conocer un poco más, cuéntanos cuáles son tus redes sociales y tu teléfono. No, todo por medio del colectivo Desenfoque, así queda como más fácil centralizar la información, entonces el teléfono es 301-300-701-2907 y en las redes sociales del Desenfoque pueden escribirnos y ahí pues atendemos cualquier cotización, asesorías y demás. Bueno, Camilo, muchísimas gracias, para nosotros es un placer tener colectivos como el de ustedes que están impactando positivamente las comunas, que están ayudando a la economía de los barrios, que están ingeniando, innovando, llevando a las comunas y a las personas, a los jóvenes, inspirándolos a otra, digamos que a otra faceta, que es esta faceta de emprender y de poder tener un negocio propio y tener una economía propia y sostenible. Claro que sí y sobre todo poder, poder digamos, vivir de lo que nos apasiona y lo que hacemos con tanto amor en el territorio. Esa es una misión posible. Total. Vivir de lo que nos apasiona y lo que nos hace felices. Bueno, vamos a ir a un pequeño corte institucional, pero ya regresamos aquí a Mision Posible. Estás viendo Misión Posible. En nuestra ciudad tenemos diferentes sellos por ser innovadores, por sacar cualquier idea de negocio o de proyecto adelante, así como nos reconocen por ser textileros, nos reconocen por ser la casa del reggaetón, pues también nos reconocen por trabajar la marroquinería, por ser expertos en trabajar el cuero y por eso es tan importante tener tu proyecto el día de hoy aquí, MAFE, en nuestro set de Misión Posible. Gracias Dani, gracias Telemedellín, sobre todo muchas gracias Telemedellín por regalarnos este espacio a los emprendedores que sobre todo ahora me parece súper importante. Bueno, MAFE, hoy vienes con tu proyecto, son estas botas que te has dedicado a hacer realidad, pero por ahí me contaron un secreto y leyendo acerca de la marca tuya, es que no necesariamente, o sea, no eres diseñadora. No, no soy diseñadora, soy abogada, toda la vida trabajé en el municipio de Medellín como abogada, comencé en el 2016 con mi marca en un momento en que quise como parar, tengo dos niñas pequeñas, entonces quise parar y quise darme como un tiempo sabático, pero no sin hacer nada, sino aprovechándolo para hacer como mi sueño realidad y empecé con mi proyecto y creció y creció y creció y el año sabático se me fue, se me fue y ya me quedé. En esto completamente feliz, soy feliz haciendo lo que hago. Bueno, MAFE, yo creo que cuando uno se reinventa y es que es precisamente eso lo que tú hiciste, decir, quiero más tiempo con mi familia, quiero tener mi sueño hecho realidad y eso es lo más bonito que tenemos en Misión Posible, traer a todos estos emprendedores que han trabajado muy duro por sacar adelante estos proyectos y entonces te reinventaste esa palabra que durante esta época es tan común, pero digamos que no es nueva, que muchos la hemos aplicado en nuestra vida y que sí se puede, sí es una Misión Posible. Sí, Dani, yo pienso que es simplemente ser consciente de lo que quieres, tomarte el tiempo para hacerlo, arriesgarte, o sea, tomar la decisión y arrancar y yo pienso que lo que uno haga con pasión y con amor todo funciona, uno sí se puede reinventar en cualquier momento, pienso que, por ejemplo, en este momento que estamos viviendo de la pandemia, las reinvenciones, no es cambiado, no es cambiar todo y pues darle la vuelta, no, es que la vida nos dijo pare porque íbamos a recontra mil, es pare porque la vida se nos va yendo y siempre hacemos, dejamos de hacerlo importante por hacerlo urgente, nos regaló la vida un momento en que tenemos que parar, tenemos que empezar a hacer las cosas, que dejamos de hacer en el día a día, por ejemplo, yo tenía mi página web abandonada porque no me daba tiempo, en este momento la estoy rediseñando, le voy a poner carrito de compras, vamos a arrancar, me voy para Colombia Moda, Colombia Moda Digital, ya le aposté desde el día que me citaron a la reunión y me dijeron vamos con toda y es aprovechar este tiempo que tenemos para organizarnos, para tantas cosas que dejamos de hacer en el día a día. Mafe, yo veo que te dedicas mucho a las botas, te gusta mucho la inspiración tipo botín, de botas, texanas, o es solamente la temporada, ¿cómo es esta inspiración? porque no eres diseñadora, pero haces unos diseños hermosos. Dani, ¿es tendencia? Yo voy mucho pues obviamente por la tendencia, en este momento las texanas desde el año pasado han pegado muy fuerte y ahora con este alto en el camino van a seguir, van a seguir por muchísimo tiempo, también hago otro tipo de zapatos, hago zapatos planos, destalonados, mocasines, Oxford, mira por ejemplo estos que no son texanos, pero son hermosos, súper modernos. Mafe, quiero llegar a un detalle de tus zapatos y es que cuando hablamos de reinventarse, lo que usted decía es ponerle un poquito más de amor, es hacer un alto y decir este es mi producto, este es mi sueño hecho realidad, pues entonces pongámosle un detallito adicional. Aquí en Misión Posible nosotros hemos estado trayendo algunos invitados o algunos expertos para que nos den tips. es cierto, dejo algo en tus botas que uno dice esta marca tiene el detalle de principio a fin y es que tú dices Misuela no es una suela normal, Misuela tiene un detalle que además uno dice, ¿qué es esto? De inmediato llama la atención, es ponerle ese detallito adicional a nuestros productos, a nuestros servicios que llamen la atención, que lo hagan diferente. Sí, es cositas que lo hagan diferente y de verdad que todo es hecho como desde el corazón. Por ejemplo, la frase que le pongo a mis botas por debajo, pues es algo que no solo aplica ahora, aplica siempre. Es, yo no sé, como generar en la gente también como el amor por absolutamente todo. Así es, es ponerle un toquecito de cariño adicional. Mafe, ¿cuáles son tus redes sociales y teléfono para contactar? Redes sociales Mafe Castro Shus en Instagram, mi celular es 313-721-7172, esa es otra cosa, Dani, que hago y es que yo atiendo mis redes sociales. A mí me encanta tener el contacto directo con todas mis clientas y si tú ves los comentarios, todas me hablan, saben que están hablando conmigo siempre. Y también entre, si quieren diseñar otro, esta, pero en otros colores, con otros cueros, nos sentamos, la asesoro, pues yo... Es una atención personalizada. es una atención muy personalizada. Bueno, Mafe, muchísimas gracias por acompañarnos en este espacio. Yo creo que este es un espacio donde nosotros crecemos juntos, donde podemos decirle a toda esta crisis tranquilos, es una misión posible recuperarnos y es una misión posible sacar adelante nuestros sueños. Mafe, ahorita hablábamos un poquito de la DIAN, vamos a hacerlo muy rápidamente, pero hablábamos de todos esos beneficios y alivios que nos estaban dando, ¿cierto? pero también como emprendedores tenemos ciertas obligaciones, desde el año pasado hablábamos de la facturación electrónica, de unos vencimientos que estaban para mayo y que debíamos todos los emprendedores tener y empresarios tener aplicada nuestra facturación electrónica, pues ahorita hablamos un poco como de los beneficios que tenemos con la facturación electrónica y dice seguridad y rapidez en la misión de comprobantes, mayor control documental, porque vamos a tener ahí en línea todos los documentos de nuestra empresa, ahorro en gastos de facturación en un 85%, es un sistema que ayuda a la protección del medio ambiente con la reducción del uso del papel, porque pues estamos dejando de imprimir, de usar tanto papel, entonces definitivamente nuestra cadena de facturación vamos a tener un ahorro muy muy importante, reduce errores en el proceso de generación, captura, entrega y almacenamiento y es que a la hora de nosotros entregarle nuestro paquete de factura a la DIAN, le decimos no, la contadora se equivocó en la fecha, se equivocó y no puso una nota crédito o no hizo una nota débito, aquí todo va a ser en línea, no va a haber error, entonces esas son como las ayudas de nuestra factura electrónica. y tenemos que formalizarnos porque a veces a los emprendedores nos da miedo, llega el momento en que nos da miedo formalizarnos por todo el tema que se viene detrás y definitivamente si no lo hacemos no crecemos, eso hay que hacerlo. Así es, Mafa, excelente recomendación, por aquí me estaba diciendo mi productor que algunas personas que se encuentran en una vereda de la estrella nos estaban escribiendo que tenían DirecTV y que no podían vernos aún, pero tranquilos porque recuerden que les tenemos una excelente noticia, a partir de este 5 de junio llegamos a DirecTV canal 151 porque juntos nos vemos mejor. Muchas gracias por acompañarnos en este espacio, que tengan un feliz día. Chao, chao. Mañana nos vemos 10 y 30 de la mañana.